Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el Dr. Carlos Waldo. Soy especialista en medicina interna y este es mi canal, Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video tipo clase en donde desarrollo un tema con una revisión bibliográfica y les presento a ustedes los datos más relevantes y más actuales acerca del tema a tratar. El día de hoy quiero hablarles sobre el dolor lumbar inespecífico, sobre todo el abordaje clínico y hablar un poco sobre los tratamientos tanto conservadores y no conservadores que hoy en día contamos, qué tan benéficos son, qué tanto les van a ayudar a nuestros pacientes. Entonces, es una revisión bibliográfica, una muy cortita, muy rápida, que quiero platicar con ustedes. Entonces, para empezar, el dolor lumbar. ¿Qué es el dolor lumbar? Es un dolor que está definido típicamente como un dolor debajo del margen costal y encima de los pliegues glúteos inferiores con o sin dolor de las piernas. Es precisamente donde se está tocando la persona en la diapositiva. Es justamente esa zona, la del dolor lumbar o la que van a referir los pacientes como dolor. Yo no sé ustedes, pero por lo menos en mi consulta, que yo soy internista, ya sea que porque es una consulta que lleguen por ese dolor en específico o en la constelación de todos los síntomas que el paciente presenta, siempre o nos vamos a encontrar un gran porcentaje de pacientes que tienen un dolor a este nivel. Muchos pacientes lo comentan, no sé si a ustedes les pasará que les dicen tengo dolor a nivel renal, me duelen los riñones. Oye, doctor, me duelen los riñones y se tocan esta parte donde se está tocando la persona en la diapositiva. Si es como una cosa muy común o en el transcurso de la enfermedad del paciente o en el transcurso de la vida de nuestros pacientes, en algún momento dado van a presentar o se van a quejar de un dolor a ese nivel. Es una de las condiciones más prevalentes y más incapacitantes en las que se consideran que se benefician con las rehabilitaciones. La verdad es que es un problema muy común en nuestro medio. Ahorita, como lo vamos a ver un poco más adelante, es un problema sobre todo por arriba de los 40 años que se va a presentar de una manera muy frecuente y muy común. Este, por ejemplo, este artículo nos habla sobre la prevalencia de este tipo de problema. Es un estudio que se publicó en el 2002 en Artritis Rheumatology. Es una que se denominó Revisión Sistemática de la Prevalencia Mundial del Dolor Lumbar. Incluyeron 165 estudios de 54 países, es decir, es un estudio bastante grande, multinacional, en donde la prevalencia puntual media del dolor lumbar en la población adulta general fue de aproximadamente el 12%. Un gran número de personas las que van a tener este problema con una prevalencia alta entre las personas de 40 años o más y sobre todo las que más se van a ver afectadas van a ser las mujeres. La prevalencia de por vida fue de aproximadamente el 40%. Esa es una de las gráficas que nos presenta, una de las tablas que nos presentan en el artículo. Como pueden ver, por arriba de los 40 años es cuando más se va a presentar este tipo de problema. Va a tener una cierta reducción a partir de los 80 años, ¿no? Pero va a empezar el pico a los 40 y vamos a encontrar un pico máximo entre los 60 y los 69 años. Las barras de color oscuro son lo que representan a los hombres y las barras claras son a las mujeres. Como pueden ver, en todos los grupos de edad, las personas más afectadas son las mujeres. Sobre todo entre los 60 y 69 años será un problema mucho más frecuente y sobre todo, y les vuelvo a repetir, en las mujeres. Antes de pasar al dolor lumbar inespecífico, porque la plática está orientada más que nada a ese tipo de dolor, al dolor lumbar inespecífico. Entonces, podemos clasificar el dolor lumbar en específico y en específico. El específico es cuando se presenta dolor y otros síntomas que son causados por mecanismos fisiopatológicos específicos, ya sea de origen espinal o de origen no espinal. Mientras que el inespecífico es un dolor de espalda con o sin dolor de piernas, sin una causa no susceptiva específica clara. Es decir, no encontramos nada que nos oriente hacia un tipo de problema o una patología en específica. Y lo específico lo podemos dividir a su vez en espinal y no espinal. Los no espinal son aquellas afecciones de cadera, enfermedades de los órganos pélvicos, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen prostatitis o endometriosis, trastornos vasculares, por ejemplo un aneurisma órtico o sistémicos. Y aquellos pacientes que propiamente dicho lo que sí está afectado es la columna, que son los espinales, hernias de disco, estenosis espinal, fracturas, tumores, infecciones y espondiloartritis axial. Entonces estas son como llegamos a clasificar a grandes rasgos, como el cual es el dolor lumbar específico o inespecífico. En esta plática me voy a enfocar mucho más en el inespecífico, pero me gustaría hablarles un poco acerca de los espinales. Sobre todo porque no sé un gran número de personas, sobre todo me ha tocado que hay un gran número de médicos de atención primaria o médicos generales que cuando llegan con un problema de dolor lumbar, ya sea que les den tratamiento para una infección de vías urinarias o dos, se haga un protocolo de estudio a veces innecesario sobre un problema espinal en estos pacientes. Es decir, les tomen resonancias magnéticas, radiografías, etcétera, etcétera, en vías de que muy probablemente este tipo de problema en los pacientes sea un problema espinal. Pero vamos a ver qué tan frecuente es el dolor espinal en los pacientes que sacuden con nosotros con dolor lumbar. Entonces los trastornos lumbares con dolor radicular debido a que tengan una alteración, una afección en la raíz nerviosa, tienen una prevalencia un poco más alta del 5 al 10 por ciento que las otras causas espinales. O sea, hablando de estenosis espinal, de fractura, de tumor, de infección o inclusive de una espondiloartritis, de las causas espinales quizá la más común o la que más nos vamos a encontrar sea un problema que afecta a la raíz nerviosa. Las dos causas más frecuentes y que pueden llegar a afectar la raíz nerviosa, pues es la hernia de disco y la estenosis espinal. Sin embargo, la prevalencia de los trastornos espinales es muy baja, sobre todo en aquellos pacientes que acuden con nosotros con un dolor lumbar agudo. Y ese artículo nos habla al respecto. Me parece que es un artículo interesante. Se publicó en el año 2009, pues en la Artritis Rheumatology se denominó prevalencia y detección de patología espinal grave en pacientes que acuden a los centros de atención primaria con dolor lumbar agudo. Es decir, de todos esos pacientes que llegaron a la atención primaria con un dolor lumbar agudo, que fueron 1172, es un número bastante considerable, solamente 11 pacientes, 11 pacientes, es decir, el 0.9% de todos esos 1172 pacientes que acudieron con el médico general o el médico de atención primaria por dolor lumbar agudo, solamente el 0.9% tenían un problema espinal de importancia. Y en su gran mayoría fue debido a fracturas, por lo menos durante un año de seguimiento que se le dieron a esos pacientes, el gran porcentaje fueron por fracturas, pero solamente el 0.9% de estos pacientes tuvo un problema espinal. Esta es la tabla que nos presentan en el artículo. Como pueden ver, fueron 11 pacientes en total, pero 8 de ellos son los que tuvieron fractura espinal. Ninguno se encontró cáncer, ninguno se encontró con infección. Un paciente con síndrome de caudequina y dos pacientes con alteración inflamatoria, pero el gran porcentaje fue por fractura espinal. Pero la verdad es que la prevalencia es muy baja. Si nos acude con nosotros algún paciente con un dolor lumbar agudo, pues la primera cosa que la que tenemos que pensar no será una causa espinal. No tenemos que pensar una causa espinal. Obviamente, si la exploración física y el interrogatorio y la historia clínica nos orientan hacia este tipo de problema, pues es una cosa muy diferente, pero de primera instancia pensar en un problema espinal sería muy aventurado de nuestra parte. Entonces, ahora sí, en cuanto a lo inespecífico, ya vimos cuáles son las causas específicas. Ahora, esta plática que se enfoca más que nada a las causas inespecíficas, pues a diferencia de obviamente las específicas en donde se encuentra una causa identificable, este tipo de problema se desarrolla a partir de diferentes cuestiones. De todos los estudios que se han realizado, de los análisis que se han hecho, se ha encontrado que este tipo de dolor lumbar, que es inespecífico, se debe a diferentes factores. Es multifactorial y estos factores incluyen problemas biológicos, problemas psicológicos y problemas sociales. Y afortunadamente o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, representa aproximadamente el 80 al 90 por ciento de todos los casos de dolor lumbar a los que nos vamos a enfrentar. Es un número bastante importante, es decir, el gran mayor porcentaje de los pacientes que nos vamos a encontrar en la consulta, en la atención primaria, en el servicio de urgencias, que llegan con dolor lumbar. Y este es inespecífico, digo, el 80 al 90 por ciento será inespecífico. O sea, será poco el porcentaje de pacientes que encontremos una causa específica. Y dentro del dolor lumbar inespecífico, ¿cómo lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar, perdón, de acuerdo a sudoración. Va a ser un dolor agudo cuando tenga una evolución por debajo de seis semanas, un dolor subagudo o un problema subagudo cuando tenga entre seis a doce semanas y lo consideraremos ya crónico cuando sea por arriba de doce semanas. Es decir, si el dolor ya le duró más de tres meses, lo podremos considerar crónico. Entonces, así es como clasificaremos el dolor lumbar inespecífico. ¿Quiénes son aquellos pacientes que pueden llegar a presentar este problema? Hay ciertos factores de riesgo. Por lo menos la literatura ha tratado de discernir cuáles son los factores de riesgo que se asocian más para que el paciente presente este tipo de problema, que presente un dolor lumbar inespecífico. Y este es el resumen a grandes rasgos de los factores más importantes que han encontrado. Habrá factores de riesgo físicos como, por ejemplo, estar de pie durante periodos prolongados o caminar durante periodos prolongados, levantar objetos pesados, que tengan estilos de vida poco saludables y que los hayan llevado, por ejemplo, a la obesidad. Factores psicológicos, sobre todo, se ha encontrado que aquellos pacientes con depresión e insatisfacción laboral también están propensos a tener este tipo de problemas. Y obviamente aquellos pacientes que hayan tenido episodios previos de un dolor lumbar tienen un factor de riesgo de desarrollar este problema, un dolor lumbar inespecífico. Este artículo aborda este tema, aborda este problema en específico. Se publicó en el 2015 y se denominó ¿Qué desencadena un episodio de dolor lumbar agudo? Es un estudio de casos cruzados. Se incluyeron a 999 pacientes con dolor lumbar agudo de aparición repentina y se encontró que la realización de tareas manuales, por ejemplo, cargar cosas pesadas o posturas incómodas, eran las principales causas de dolor lumbar, sobre todo de aparición repentina. Así como también la distracción durante una actividad o tareas se identificaron como desencadenantes de un nuevo episodio de dolor. Esta es la tabla que nos ponen en el estudio. Dentro de los factores físicos, como pueden ver, las causas más importantes que involucraban tareas manuales, las que más provocaban un dolor lumbar de aparición repentina, eran las cargas pesadas con un OTS radio de 5, con una P significativa y posturas incómodas, también con un OTS radio de 8 y con una P significativa. Entonces, estos eran los factores de riesgo más importantes para que el paciente pudiera llegar a desarrollar este tipo de problema. ¿Y cuál va a ser la historia natural? ¿Cómo va a ser la evolución de los pacientes a los que nos enfrentamos con un dolor lumbar agudo o un dolor lumbar inespecífico? ¿Se va a quitar pronto? ¿Es un problema que se va a hacer más crónico? ¿Va a mejorar? ¿No va a mejorar? ¿Va a ser un problema con el que va a estar viviendo la persona durante toda su vida? La verdad es que, de acuerdo a la literatura y dentro de los estudios que nosotros podemos analizar, podemos llegar a la conclusión que va a ser una afectación o que va a ser un problema de larga duración. Va a tener una evolución variable. Ahorita les voy a hablar cuáles son los trayectos que el paciente puede llegar a presentar, pero la verdad es que es un problema de larga evolución y con el que va a estar el paciente una buena parte de su vida. Hay un estudio que es el que les estoy poniendo en la diapositiva que se denominó pronóstico del dolor lumbar agudo y persistente. Es un metanálisis en específico que abarcó 33 estudios de corte para un total de 11,166 pacientes. La verdad es que es un estudio grande, es con un número muy importante de pacientes y que se llevó sobre todo en atención primaria. Lo que me gusta mucho de estos estudios es que se llevaran a cabo con aquellos pacientes que llegan a atención primaria o con los médicos generales, con específicamente en el primer nivel de atención. Si bien en estos estudios que se analizaron en este metanálisis se utilizaron diferentes tipos de abordajes para el diagnóstico y el tratamiento, la mayoría de los pacientes, más bien todos los pacientes, tenían episodios de dolor lumbar de nueva aparición y tuvieron resultados muy interesantes. A estos pacientes se les aplicó un cuestionario que iba de los del 0 al 100. El 0 era poco dolor y 100 era muchísimo dolor o era como la intensidad del dolor y se midió este cuestionario o este puntaje en los pacientes. El gran porcentaje de pacientes al inicio del estudio tenían un puntaje aproximadamente de 52 puntos. A las 23 semanas, digo, a las 6 semanas ya tenían un puntaje de 23. A las 12 semanas ya tenían un puntaje de 26, digo, de 12 y finalmente a las 52 semanas o 13 meses ya tenían un puntaje de 6 puntos. Es decir, el mayor porcentaje de los pacientes tenían una evolución, pues, dentro de lo que cabe benigna con mejoría del dolor con el transcurso del tiempo llegando prácticamente a ser mínimo o nulo a los 13 meses o al año y cachito, ¿no? Sin embargo, los pacientes pueden presentar tres tipos de evolución. O sea, nos vamos a encontrar, cuando nos encontremos con un paciente con dolor lumbar en específico puede seguir tres trayectorias diferentes. La primera es que tenga una trayectoria de recuperación en que la condición del paciente mejore rápidamente o gradualmente, pero que finalmente llegue a que no tenga nada de dolor, es decir, que tenga una rehabilitación o que el dolor sea muy leve. Por ejemplo, esta es la tabla que nos están poniendo, la gráfica que nos ponen, las líneas punteadas. Es esta de tipo de evolución que afortunadamente es una evolución, pues, bastante satisfactoria. Ya sea que tenga una evolución muy rápida y que llegue prácticamente a cero dolor o muy poco dolor o que sea gradual, pero que vaya hacia la mejoría, hacia la mejoría constante hasta que prácticamente no tenga nada de dolor o que el dolor sea muy, que sea mínimo. Dentro de los pacientes que nos encontremos con dolor lumbar, la gran mayoría de los pacientes que nos vamos a enfrentar con dolor lumbar va a ser un problema agudo. El 70% de los pacientes que tengan dolor lumbar en específico va a ser agudo. El resto, el 30%, pues, será de una evolución crónica. Afortunadamente, la gran mayoría o el gran porcentaje de los pacientes que tienen un dolor lumbar agudo van a tener este tipo de evolución. Es decir, su recuperación va a ser rápida o gradual, pero hacia la mejoría. Desafortunadamente, dentro del resto, del 30% de los pacientes que tienen un dolor lumbar crónico van a tener, aproximadamente la mitad de ese 30%, van a tener una trayectoria de dolor continuo, que es ahorita lo que vamos a ver, que es una de las trayectorias que estos pacientes pueden presentar. La segunda trayectoria que los pacientes pueden seguir es una donde el paciente va a tener un dolor fluctuante, un dolor moderado o un dolor fluctuante. Por ejemplo, dolor moderado es que el paciente no va a tener fluctuaciones, pero va a tener un dolor moderado durante el transcurso del tiempo sin modificaciones y no va a bajar ni va a subir el dolor, pero va a ser un dolor moderado. O aquellos pacientes que tienen una fluctuación, que es esta línea azul que les estoy poniendo en forma de ondas, en donde el paciente habrá momentos en los que se sienta con un dolor leve a moderado y que habrá momentos en los que el dolor se intensifique y después mejore, pero que siga con el dolor, después intensifique, que mejore un poco. Este es un porcentaje de pacientes que pueden llegar a presentar esta modalidad de manera fluctuante. Y finalmente, y desafortunadamente, habrá un porcentaje de pacientes que afortunadamente es el mínimo, son los menos, pero que pueden llegar a tener una trayectoria persistente en donde el paciente percibe un dolor constante e intenso, que pues obviamente es la línea roja o la más alta en donde el paciente no va a tener mejorías, no va a ser episodica, no va a ser fluctuante, sino que el paciente tendrá un dolor constante durante el transcurso de su vida. Hay diversos estudios que nos hablan sobre qué tipo de pacientes son los que van a estar en mayor riesgo de presentar esta última modalidad, esta última trayectoria, es decir, que presenten un dolor continuo, discapacitante o continuo y discapacitante. Y hay algunos factores de riesgo que nos han planteado en la literatura médica que nos pudieran orientar a que qué tipo de pacientes son los que pueden llegar a presentar este curso de su enfermedad, es decir, un dolor crónico, constante, agudo y discapacitante. Son aquellos pacientes que tengan presencia de dolor generalizado, es decir, que no solamente tengan un problema de dolor lumbar, sino que tengan dolor generalizado, que tengan un mal funcionamiento físico, que hagan somatización, que somaticen los síntomas, que tengan una alta intensidad del dolor, que tengan larga duración del dolor, altos niveles de depresión o ansiedad, o que tengan ambos, y episodios previos de dolor lumbar y malas estrategias de afrontamiento, que ahorita es algo que vamos a platicar un poquito más, por ejemplo, con este estudio. Este es un estudio observacional, que es el que les estoy poniendo en la diapositiva, en la parte de abajo, que se denominó trayectorias y predictores del curso a largo plazo del dolor lumbar. Es un estudio de corte que se le dio seguimiento a cinco años a los pacientes. Fueron 281 pacientes que se presentaron con dolor lumbar inespecífico. ¿Y qué pacientes son los que se encontró que tenían más posibilidades de tomar un dolor persistente? Que es la última trayectoria que les comenté. Pues aquellos pacientes que tuvieran una alta intensidad del dolor, con un riesgo relativo de 1.87, que tuvieran un bajo nivel socioeconómico, con un riesgo relativo de 5.39, que tuvieran percepciones negativas de la enfermedad, es decir, unas respuestas cognitivas y emocionales negativas al dolor lumbar, con un riesgo relativo de 0.83, que tuvieran conductas de afrontamiento pasiva, es decir, impotencia y dependencia de los demás con respecto a afrontar el dolor lumbar, con un riesgo relativo de 1.9. Entonces, este artículo me pareció bastante interesante, porque no solamente nos habla de cuestiones o comorbilidades físicas, o comorbilidades de otras áreas médicas, sino también de problemas a nivel psicológico, es decir, cómo vemos la vida y cómo enfrentamos la vida y cómo enfrentamos las enfermedades y el dolor. Aquellas personas que tienen una baja tolerancia, aquellas personas que tienen respuestas cognitivas y emocionales negativas o pocas herramientas para confrontar el dolor, les va a ir peor, van a tener una evolución y una trayectoria muy mala de su dolor lumbar. Me pareció bastante interesante y dentro de las opciones que tenemos para ver si el paciente va a tener un dolor crónico, el aspecto psicológico se toma muy en cuenta en este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues lo importante dentro del diagnóstico es primero descartar causas específicas, es decir, descartar causas espinales, no espinales, y esto lo podemos realizar o nos podemos apoyar desde el inicio de la consulta con una historia clínica detallada y con una exploración física detallada para poder saber si encontramos algún dato que nos oriente hacia una causa en específica y llevar el protocolo de estudio hacia ese lugar. Y si no encontramos ningún dato o nada que nos oriente hacia un problema específico, podremos estarlo definiendo como una causa inespecífica. Obviamente dentro de la historia clínica tenemos que hacer especial énfasis en algunas cuestiones, por ejemplo, en señales de alerta, si el paciente tiene antecedentes de cáncer, si tuvo un trauma reciente o un trauma algún tiempo para atrás, que sea subagudo, el uso de medicamentos por vía parenteral, uso prolongado de glucocorticoides, si el paciente tiene inmunosupresión, si ha tenido fiebre, si ha tenido pérdida inexplicable, es decir, esas banderas rojas para el paciente con dolor lumbar, tenemos que preguntarlo, si tenemos que hacer especial énfasis porque nos puede llevar hacia un diagnóstico grave, o sea, es un diagnóstico oculto, un diagnóstico que no se ha realizado todavía, como por ejemplo cáncer, infecciones, enfermedades inflamatorias, y tenemos que darle un seguimiento estrecho a ese tipo de pacientes y ese tipo de preguntas o ese tipo de cuestionamientos muy dirigidos nos puede orientar o nos puede llevar hacia el diagnóstico del paciente. Habrá algunas cuestiones en el interrogatorio que tendrán más peso que otras. Obviamente, si el paciente tiene antecedente de cáncer, o sea, ya ha tenido cáncer, o nosotros por nuestra clínica encontramos una alta sospecha de que el paciente pudiera llegar a tener cáncer, se ha encontrado que tiene una mayor asociación de que podamos encontrar una afección maligna. Mientras que hay algunas otras cuestiones o algunas otras preguntas o características dentro del interrogatorio que no tendrán tanto peso, por ejemplo, que son más inespecíficas, pérdida de peso inexplicable, fiebre, pues no tendrán tanto peso específico para hacer un diagnóstico porque cuando hagamos los estudios de laboratorio o estudios de imagen no encontraremos nada. Habrá algunos datos que nos orienten más hacia un problema grave o oculto, como ya les comenté, antecedente de cáncer o que tenga características clínicas de cáncer. Hay algunas otras cuestiones como la edad avanzada por arriba de los 70 años, que haya tenido algún tipo de traumatismo, o que si el paciente por alguna enfermedad con morbilidad, alguna enfermedad de base, tenga la necesidad de estar utilizando glucocorticoides o que utilice glucocorticoides de una manera sin indicación médica, pero por periodos muy prolongados. También se ha encontrado que tienen un mayor riesgo y tienen una mayor probabilidad de este tipo de pacientes tener fracturas en la región de la columna, vertebrales o espinales, tienen alta posibilidad de tener este tipo de problemas. También se debe de hacer una anamnesis, un interrogatorio para ver si el dolor se limita solamente a la región lumbar o si se expande hacia algunos otros lugares. Obviamente, toda la semiología del dolor lumbar tenemos que realizarlo. Un interrogatorio muy dirigido, ciertos factores de riesgo y una exploración física muy detallada serán de los pilares fundamentales para que nosotros podamos definir si el paciente necesita un protocolo de estudio más específico para una causa espinal o no espinal, o si lo podemos catalogar desde primera instancia como un dolor lumbar no específico. Dentro de las causas espinales, es que como ya les comenté, la verdad es que es un problema no tan común, sobre todo en los dolores lumbares agudos, es un poco más frecuente en los dolores lumbares crónicos. Una causa espinal y una de las exploraciones físicas que podemos hacer, pues es la maniobra de la SEC, que es la que les estoy poniendo en la diapositiva, en donde levantamos de una manera pasiva, es decir, que el paciente no haga ningún tipo de esfuerzo físico, nosotros levantamos la pierna entre 40 a 50 grados y nosotros generamos dolor en la región lumbar y psilateral, tiene una alta sensibilidad, hasta el 92% de los casos. Si nosotros levantamos la pierna a 40 a 50 grados y generamos dolor en la región contralateral, pues tiene una especificidad de hasta el 90% de los casos de que se trate de un problema a nivel radiculopatía, que tengamos realmente un problema de una hernia de disco. Obviamente dentro de la exploración también tenemos que hacer pues la debilidad, de la pérdida de la sensibilidad, cómo se encuentran los reflejos, o sea, no solamente esta maniobra, sino que también tenemos que hacer una exploración neurológica detallada, sobre todo en las extremidades, para ver si el paciente necesita un estudio de imagen, que realmente necesita algún estudio de imagen o algún otro tipo de protocolo de estudio, si tenemos que derivarlo con algún tipo de especialista. Hay algunas otras maniobras que podemos realizar para el dolor lumbar, sin embargo, no son tan sensibles ni tan específicas como la que les estoy poniendo en la diapositiva, sobre todo si nosotros estamos sospechando de dolor articular, articulaciones facetarias, articulaciones acroiliacas, hernias de disco, la verdad es que no hay otros signos u otras exploraciones que sean un poquito, que sean más específicas o sensibles que las que les estoy poniendo en esta diapositiva. Y algo que es importante y que quizá valga la pena comentar es detectar aquellos pacientes que pueden llegar a tener un curso crónico, o sea, que nos llegan con un dolor lumbar agudo y existen algunas herramientas que nos pueden ayudar para discernir si el paciente con el que nos estamos enfrentando y que le estamos dando consulta pueda llegar a desarrollar un problema crónico. Esta es una herramienta que nos proporcionaron en un artículo que ahorita les voy a comentar cuál es, que se denominó PICUP, que traducido al español es predicción del inicio del dolor crónico, es un modelo de predicción que ya está validado, que ya se hicieron estudios al respecto, que tiene cinco apartados diferentes. Compensación por discapacidad, presencia de dolor en las piernas, intensidad de dolor, síntomas depresivos y riesgo percibido de dolor persistente. Esto nos va a dar un porcentaje y nos va a decir si el paciente tiene posibilidades altas o no de que su dolor lumbar agudo se transforme en un dolor crónico. Este es el artículo en donde se publicó y nos comentan acerca de esta herramienta. Se publicó en el 2016 y se denominó Estimación del Riesgo de Dolor Crónico, Desarrollo y Validación de un Modelo Pronóstico denominado PICUP para Pacientes con Dolor Lumbar Agudo. Esta es una página donde encontré la calculadora, es evidencio.com. La verdad es que tiene varias calculadoras, no solamente para esta en específico, pueden encontrar para cardiología, para hematología, para diferentes tipos de especialidades. Si no la han visto, los invito a que la vean, está bastante interesante. Pero esta en específico nos da la herramienta para el PICUP. Como pueden ver, están los apartados que ya les comenté, dolor, si hay alteración de la pierna, si el paciente ha tenido alguna compensación. Compensación se refiere a si el paciente ha tenido incapacidades y que ha recibido una compensación por su seguro de que no ha estado trabajando por el dolor que le genera el problema. Si el paciente tiene depresión, que lo califican del 0 al 10, del 10 extremo, 0 nada. Si el paciente está en riesgo de que tenga, de que tenga un dolor persistente, del 0 al 10 y nosotros al llenarlo, pues nos da un porcentaje de cuántas es la posibilidad de que el paciente pueda llegar a presentar un dolor crónico. Por ejemplo, llenar, yo llené de una manera imaginaria un paciente que tiene un dolor moderado, sin alteraciones en la pierna, que no ha tenido compensaciones o incapacidades, que tiene 5 puntos de depresión, que tiene un riesgo, que tiene un riesgo, o sea, tiene percepción de 5 puntos para un dolor persistente y esto nos dio que la posibilidad de este paciente imaginario tenga 18.7% de riesgo de generar un dolor lumbar crónico. Existen otras herramientas. Esta es una de ellas que me pareció bastante interesante y muy fácil de aplicar en la consulta, pero existen algunos otros tipos de herramientas, por ejemplo, un cuestionario Start, que así como Estrella, hay otro estudio o otra herramienta que se llama Orebro. Sin embargo, estas no son predictivas, sino, por ejemplo, la de Orebro nos habla sobre la posibilidad de que el paciente tenga ausentismo laboral. ¿Qué posibilidades hay de que el paciente tenga ausentismo en su trabajo por el dolor lumbar? No es tan predictiva como esta. Esta me pareció una herramienta bastante útil si sobre todo nosotros queremos saber si tiene el riesgo de nuestro paciente de desarrollar un problema crónico. Estudios de imagen. Todos los pacientes que nos lleguen con dolor lumbar tenemos que hacer estudios de imagen, que es lo que les comento. Me he topado con algunos pacientes en los que lo primero que le hacen es tomarle una radiografía de región lumbar. En el peor de los casos, a todos los pacientes les hacen resonancia o tomografía de la zona. Sin embargo, de acuerdo a las últimas guías, de acuerdo a los estudios que se han realizado, observacionales y retrospectivos, la verdad es que no está indicado la realización de primera instancia a todos los pacientes y sobre todo a aquellos que tengan un dolor lumbar inespecífico. Sí es importante comentarlos. Hay un estudio que es el que les estoy poniendo en la parte de abajo que es Asociación de la Imagenología Temprana para el Dolor de Espalda con Resultados Clínicos en Adultos Mayores en donde se encontró que aquellos pacientes que sacudían con un dolor lumbar agudo sin radiculopatía o por lo menos que no tuvieran evidencia clínica o que nos orientaran o que los orientaran hacia un problema de radiculopatía, realizar estudios de imagen de primera instancia como radiografía, resonancia o tomografía, no se asociaba con mejores resultados para los pacientes al año de seguimiento. Este es el estudio que les comento, se publicó en Llama del 2015 y esa es la conclusión de los autores. Entre los adultos mayores con una nueva visita de atención primaria por dolor de espalda, los estudios de diagnóstico por imagen tempranos no se asociaron con mejores resultados al año y el valor de estudios diagnósticos por imagen tempranos en adultos mayores con dolor de espalda sin radiculopatía es incierto. Obviamente, pues tenemos que realizar estudios de diagnóstico o estudios de imagen de diagnóstico si el paciente tiene ciertas características pero que ya no entraría dentro del dolor lumbar inespecífico. O sea, aquí hay los pacientes que tengan déficit neurológico, que tengan dolor lumbar persistente, que tengan afectación de la raíz nerviosa o que no respondan con el tratamiento conservador, pues en ese tipo de pacientes quizá pudiéramos realizar un estudio de imagen más adelante. Si con la vigilancia estrecha de los pacientes, podríamos realizar un estudio de imagen en algún momento dado, pero realizar un estudio de imagen a todos los pacientes en la primera consulta o de primera instancia no es lo más recomendado, no está indicado, haremos gastar mucho a nuestro paciente y no nos dará mayor aporte al tratamiento ni la evolución del paciente. ¿Cuál es el tratamiento? La verdad es que hay de echarme un clavado hacia el tipo de tratamientos conservadores y farmacológicos en los diferentes tipos de dolor lumbar y en específico en el agudo y crónico, pues la verdad es que encontré un sinfín de información, muchísimos estudios, muchísimos artículos que nos hablan al respecto, pero en términos generales y hablando de manera de conclusión, los tratamientos de primera línea están representados hoy por hoy o actualmente con los datos que tenemos de los estudios, intervenciones no farmacológicas, ese es el primer paso a seguir y que deben priorizarse antes de prescribir el tratamiento farmacológico. Estos son algunos de los artículos que encontré, por ejemplo, la educación individual del paciente, el masaje de la espalda baja, asociación de la terapia de manipulación espinal, colocación de calor frío de manera superficial, terapia de ejercicio, acupuntura y así pueden llevarse, o sea, encontré 20, 25 artículos con diferentes tipos de abordajes en el tratamiento, tanto conservadores como farmacológicos y quiero hacerles un resumen a grandes rasgos de qué fue lo que encontramos en los estudios o qué fue lo que encontré en los estudios, se los voy a dividir en intervenciones conservadoras para el dolor lumbar agudo, intervenciones farmacológicas para el dolor lumbar agudo y posteriormente intervenciones conservadoras para el dolor crónico, intervenciones farmacológicas para el dolor crónico. Por ejemplo, en el primer estudio que son los que les estoy poniendo en la parte de abajo en la diapositiva, cada uno de estos análisis de los estudios son de los estudios que vienen abajo en la bibliografía. Cuando se comparó la actividad física versus reposo en la cama, no se mostró un efecto significativo. Ah, y obviamente valoran dos cuestiones. Si la intervención mejora tanto en el dolor como en la funcionalidad física, es decir, en su función normal en el día a día. Esos son los dos valores que miden o que valoran con la intervención. Entonces, en cuanto a la actividad física, comparada con el reposo, no se mostró un efecto significativo en la reducción de la intensidad del dolor, un efecto de menos 0.4, pero sí tuvo un impacto moderado en la funcionalidad física, es decir, tuvo un efecto de menos 3.5. En todos estos análisis de los artículos, les voy a poner en la final el tipo de evidencia que tiene. Obviamente, esto va a depender del tipo de estudio que nos están presentando. Habrá estudios que tengan una evidencia mucho más alta, una evidencia más baja, dependiendo del tipo de estudio que se llevó a cabo. El número de pacientes, si fue en un solo centro, cómo fue la metodología que llevaron a cabo, con base a eso se toma en cuenta si es una evidencia moderada, es una evidencia alta, una evidencia baja. Este estudio en específico que evaluó a la actividad física con el reposo, la evidencia fue moderada y nos hablan sobre que la actividad física mejora mucho la funcionalidad, no tanto el dolor, pero mejora mucho la funcionalidad. En cuanto a la terapia de calor superficial y masajes a los pacientes, redujeron la intensidad de dolor de forma notable con un efecto de menos 32.2 para el calor superficial y un menos 24.8 en favor al masaje. Sin embargo, la evidencia de los estudios que analizan esta situación es muy baja. La acupuntura versus el placebo, la reducción moderada en la intensidad del dolor tiene un efecto de menos 9.4, pero también la evidencia o los estudios tienen una baja certeza. En cuanto a las intervenciones farmacológicas o los medicamentos en los pacientes que tienen dolor lumbar inespecífico agudo, el paracetamol versus el placebo, pues no hubo cambios en cuanto al dolor. O sea, tuvo un efecto de 1.5, ni siquiera fue negativo, fue positivo. Efecto 1.5, es decir, darle paracetamol o darle nada es exactamente lo mismo. En cuanto a la funcionalidad, tuvo un mejor efecto, un efecto de menos 9.9, de un menos 1.9 y el estudio es bastante grande, es un estudio importante con una alta certeza en cuanto a los resultados. Los pacientes que tienen ines versus placebo redujeron el dolor con un efecto de menos 7.3 y pueden ver la diferencia entre paracetamol y el ine. El paracetamol tuvo un efecto positivo, el ine tuvo un efecto negativo de menos 7.3, es decir, mejoró el dolor en los pacientes que utilizaban ines con certeza moderada. En cuanto a los relajantes musculares y agentes antiespasmódicos, presentaron una leve reducción del dolor, pero la certeza de la evidencia fue baja. Entonces, pues los relajantes musculares y los antiespasmódicos, pues, no tuvieron un efecto tan importante para la mejoría del dolor. En cuanto a las intervenciones conservadoras, pero ya hablando sobre el dolor lumbar ya crónico, en específico crónico, hacer ejercicio versus no intervención, la verdad es que el ejercicio tuvo una reducción moderada del dolor con un efecto de menos 16.4 y una funcionalidad física, un efecto menos 7.4 con certeza moderada. La verdad es que tiene un efecto bastante importante en los pacientes con dolor lumbar crónico, el hecho de hacer un ejercicio individualizado. Terapias de comportamiento y masajes mostraron beneficios modestos en la reducción del dolor y en la funcionalidad física, aunque la certeza varió entre baja y moderada. Entonces, las terapias de masaje y comportamiento pueden ser útiles. Yoga y rehabilitación multidisciplinaria redujeron el dolor y mejoraron la funcionalidad, pero con certeza baja o muy baja. Y en cuanto a los fármacos en el dolor lumbar crónico, los aines y relajantes musculares redujeron moderadamente la intensidad del dolor con una certeza baja o muy baja. Y los antidepresivos versus placebo redujeron ligeramente la intensidad del dolor y mejoraron la funcionalidad física, aunque la evidencia es de certeza baja. ¿Cuál es el resumen? Ok, lo podemos concluir del análisis de todos los estudios que nos comentan. Por ejemplo, el resumen del dolor lumbar agudo en cuanto a la terapia conservadora, podemos llegar a la conclusión que la educación del paciente y el asesoramiento son de vital importancia. Es decir, a aquellos pacientes les tenemos que enseñar acerca de técnicas de ergonomía, por ejemplo, cómo levantar los objetos pesados de forma segura, cuáles son las posturas correctas al pararse, al sentarse, al dormirse, cuáles son las estrategias para reducir la tensión, la tensión de la espalda. Se pueden llegar a enseñar técnicas de relajación y manejos de estrés para que no se exacerbe el dolor o para mejorar el dolor. Eso nos ayuda mucho los rehabilitadores o los terapeutas, nos ayudan bastante en ese sentido. Entonces, a eso nos referimos con la educación del paciente y el asesoramiento. A eso se refiere enseñarle este tipo de cuestiones para que el curso del dolor o el curso de la enfermedad sea favorable y que tengan un pronóstico adecuado. Sobre todo, se les debe de hacer especial énfasis a los pacientes que tienen que continuar con sus actividades habituales. No está recomendado en este tipo de pacientes que tengan reposo absoluto hasta que el dolor se les quite. Lo recomendado en estos pacientes es que continúen con sus actividades habituales, aunque les generen un poco de dolor, tendrán que seguir con ellos. Un metanálisis de ensayos aleatorios muestró con evidencia de certeza moderada que una educación individual del paciente en comparación con atención habitual u otra cuestión, aunque no es eficaz para el dolor, fue eficaz para tranquilizar a los pacientes y sobre todo para que estén un poco más tranquilos en ese sentido. En cuanto al resumen del dolor lumbar con terapia conservadora, continuando con esta cuestión, los metanálisis de ensayo aleatorio respaldan el uso de unas pocas sesiones de terapia manipulativa espinal o acupuntúa para la reducción del dolor. La verdad es que con los resultados que ya analizamos de los estudios, pues como tuvieron un beneficio muy, muy leve, o sea, muy moderado, la verdad es que se puede llegar a hacer el intento de que se haga una manipulación espinal, ese tipo de masajes y acupuntura, no se pierde nada, pero la verdad es que los resultados pues no son del todo favorables. La terapia de calor y masaje, pues la verdad es que al ser una intervención sin muchos riesgos, pues es razonable que al paciente le podamos, pues póngase fomentos de agua caliente, que le den masajes, sin embargo, pues los datos y los resultados de este tipo de intervenciones, pues como los vimos en las diapositivas previas, pues no tienen una evidencia científica que de peso como para que realmente cambien el curso de la enfermedad, pero se puede utilizar o se les puede recomendar a los pacientes porque la verdad es que no perdemos nada con esta situación. En cuanto al dolor, en cuanto a la terapia farmacológica, pues el paracetamol ya vimos que no ayuda, ¿no? Los Sain's tienen una mejor respuesta, pero tenemos que tener cuidado en algunas, en algunas personas, en algunos pacientes, obviamente en adultos mayores o en pacientes que tengan enfermedad renal, por ejemplo, que tengan algún tipo de contraindicación o que sean un, o que tengan riesgo de utilizar AINES, pues tendremos que utilizarlos de una manera prudente, con vigilancia estrecha o si de plano no podemos utilizarlos, pues quizá utilizar algún otro tipo de opción. Los AINES tópicos, el típico diclofenac con aproxeno que se utiliza de una manera tópica, pues la verdad es que también se pueden llegar a utilizar si el paciente tiene alguna contraindicación para los AINES, pero la verdad es que no hay estudios que avalen o que nos demuestren una mejoría realmente importante en este tipo de pacientes, es más un tipo de placebo en los pacientes, es un efecto más placebo que real o que se haya estudiado o que tengamos resultados en los estudios favorables para este tipo de terapia, pero también lo podemos utilizar, sobre todo si el paciente no puede utilizar AINES vía oral. Hay estudios de metanálisis en que el efecto de los relajantes musculares tienen ciertos beneficios, así como los antiespasmódicos no bensatínicos en las primeras dos semanas, sin embargo, pues la evidencia de certeza es muy baja, podríamos llegar a utilizar relajantes musculares en los pacientes durante periodos cortos y si no hay beneficios, suspenderlos, quitarlos, interrumpirlos y solamente quedarlos con los AINES. Otros agentes relajantes musculares no tuvieron un efecto significativo sobre el dolor o la discapacidad durante un seguimiento más prolongado y lo que es bien importante es que tenemos que limitar el uso de los opioides. La verdad es que los estudios que se han realizado donde tienen baja, tienen una certeza muy baja, no lo recomendamos, por ejemplo, el uso de tramadol en los pacientes con dolor lumbar o dolor en este tipo de pacientes no está recomendado, sobre todo por los efectos secundarios que puede presentar la dependencia que el paciente también puede llegar a presentar. La verdad es que no lo recomiendo el uso de medicamentos opioides. no se recomienda para el dolor lumbar agudo. En cuanto a la terapia conservadora para el dolor lumbar crónico, la educación debe desempeñar un papel clave, lo que ya les había comentado en las diapositivas previas, con ejercicios supervisados y terapia conductual como otras opciones terapéuticas de primera línea. Los ensayos controlados aleatorizados que compararon estos enfoques han demostrado efectos beneficios o similares sobre el dolor a corto plazo con evidencia de certeza baja moderada. Una revisión sistemática reciente con metanálisis en red que incluyó más de 200 ensayos aleatorizados de 11 tipos diferentes de ejercicios mostró que la mayoría de los tipos de ejercicios tenían efectos benéficos para el alivio del dolor. Es decir, la verdad es que una educación al paciente sobre, sobre ya les había comentado, ergonómicos y demás, además de ejercicios individualizados, si se debe individualizar el tratamiento y el tipo de ejercicio que el paciente puede tolerar y que se puede realizar, sería lo más benéfico para el paciente. Tenemos que contar con un terapeuta o un fisioterapeuta dentro de nuestros contactos o dentro de las personas que conocemos para poder derivar a nuestros pacientes con esa persona para que le pueda poner o que le pueda establecer ejercicios específicos e individualizados a nuestros pacientes. Sería una de las opciones más importantes. En comparación con otros ejercicios, la terapia de pilates que todo el mundo conocemos la de pilates, pero se centra en contracciones isométricas de los músculos centrales, atención al movimiento corporal y mejora de la postura y la terapia McKenzie que implica ejercicios direccionales de movimientos repetidos, entrenamiento postural y educación sobre el autocontrol y el dolor por parte de los pacientes dieron como resultado una reducción del dolor y una mejora de funcionamiento. Dentro de los estudios que se realizaron o dentro de las comparaciones que se hicieron con los diferentes tipos de ejercicios se encontró que estas dos en específico, la pilates y la McKenzie tuvieron los mejores resultados para mejoría del dolor, sobre todo como terapia conservadora en aquellos pacientes que tienen dolor lumbar crónico. Entonces, valdría la pena que si el paciente no tiene alguna limitante para hacer alguno de estos dos tipos de ejercicios, se les invitar a realizar este tipo de ejercicios. Obviamente, después de una evaluación bastante completa sobre si el paciente puede o no puede realizar este tipo de actividades físicas. Entonces, valdría la pena. En cuanto a la terapia farmacológica, los AINES pueden considerarse en pacientes con bajo riesgo, como ya les había comentado, aunque los efectos parecen ser modestos y están respaldados por evidencia de baja certeza. Los relajantes musculares y los antidepresivos como los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina pueden usarse como terapia ayudante en algunos pacientes, aunque han tenido una efectividad limitada. Si podemos hacer, como ya les había comentado, un curso corto de un relajante muscular, utilizar un AINES si no tiene alguna contraindicación, si no es alérgico, si no es un adulto mayor, lo tendremos que utilizar por periodos más cortos con una vigilancia muy estrecha o utilizar algún tipo de AINES como un COX-2 para que el paciente tenga un poco más de seguridad en cuanto a la mucosa gástrica, pero si tiene daño renal tendremos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes y el uso de opioide debe limitarse en pacientes seleccionados y con mucho cuidado como ya les había comentado. Las inyecciones epidurales de glucocorticoides, pues la verdad es que habrá que también individualizar el caso y pues rara vez los pacientes van a necesitar cirugía en este tipo de cuestiones. Me gustaría ponerles al final o como última instancia un caso clínico, o sea, el ejemplo de un paciente, cómo lo podríamos abordar ya para un poco aterrizar un poco todos los conceptos que les dije porque si ustedes se decepcionaron sobre el tratamiento que de este tipo de pacientes tienen, yo también. La verdad es que pensé que iba a encontrar en mi revisión bibliográfica evidencia más sólida sobre tratamientos con evidencia un poco más sólida que podamos utilizar en estos pacientes, pero la verdad es que pues muchos de estos estudios y el análisis de todos estos estudios pues nos dejan casi igual, híjole, pues que utilizamos lo más conveniente y de primera línea pues es la terapia física, la rehabilitación, la educación y en algunos casos utilizar aines y relajantes musculares y se acabó hasta la fecha o ahorita no tenemos evidencia de algunos otros tipos de fármacos que cambien de una manera radical la evolución de estos pacientes, la verdad es que no, habrá que ver si más adelante tenemos algún tipo de tratamiento farmacológico conservador que realmente haga la diferencia en este tipo de pacientes, pero ahorita no lo tenemos, esto es lo que hay, esta es la evidencia científica, esta es la evidencia que tenemos hasta ahorita y es lo que tenemos que utilizar. por ejemplo un hombre de 37 años de edad que acude a nuestra consulta que informa que ha tenido dolor en la parte baja de la espalda durante el último mes, es decir, cuatro semanas, no es un dolor crónico, el dolor es peor cuando se levanta por la mañana, cuando se asocia con rigidez en la parte baja de la espalda, tiene antecedentes de episodio de dolor lumbar que generalmente han ocurrido después de las actividades deportivas intensas, su historial médico no representa nada destacable, no tiene ninguna comorbilidad, no ha utilizado ningún tipo de fármacos, no ha buscado atención médica previamente para el dolor, el examen físico muestra que el rango de movimiento del paciente está limitado al inclinarse hacia adelante con la zona lumbar y hay un dolor en la palpación de la parte baja de la espalda, no hay déficit neurológicos, cómo se evaluaría y cómo se trataría a este paciente. Entonces, para aterrizar un poco los conceptos, el paciente presenta un episodio agudo de dolor lumbar recurrente, en ausencia de hallazgos preocupantes en la historia clínica y el examen físico, pues como ya les comenté, no tiene comorbilidades, no uso de medicamentos, de glucocorticoides, síntomas que nos orienten a algún tipo de cáncer, no tiene déficit neurológicos, pues no se recomienda la realización de primera instancia de algún estudio de imagen. Se podemos utilizar la herramienta pick-up, que es la que les enseñé, o un cuestionario de dolor musculoesquelético de orebro, que es el que les había comentado para que nos ayuda a ver si el paciente tendrá ausentismo laboral, para evaluar si el paciente puede que el dolor se vuelva crónico. De primera instancia, se tiene que tranquilizar al paciente, se tiene que decir al paciente que tiene altas posibilidades de que no existe una afección grave porque no encontramos nada en el interrogatorio ni en la exploración física, que no encontramos alguna causa grave que genere este dolor lumbar y que su pronóstico va a ser favorable porque como vimos en las diapositivas, el gran porcentaje de los pacientes tendrá una evolución rápida o paulatina hacia la mejoría. Se le debe alientar a que continúe con sus actividades habituales, no recomendar reposo absoluto, incluso si siente algo de dolor al realizarlas. Podemos hacer un uso corto o corto plazo de antiinflamatorios no esteroideos ya que tiene ausencia de contraindicaciones y si el dolor lumbar dentro de los dos meses posteriores a la primera visita no mejoran, recomendaríamos la derivación hacia un especialista que realice también ejercicios supervisados y terapia conductual. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que tendríamos que hacer con los pacientes que nos llegan a la consulta y que ya descartamos que sea un dolor lumbar específico, o sea, de causas espinales y no espinales y que finalmente lo terminamos catalogando como un dolor lumbar inespecífico. Ese sería el abordaje y el tratamiento del paciente. La educación, la rehabilitación, los ejercicios son de vital importancia. Si es un dolor agudo o si es un dolor crónico, cursos cortos de ines con algún relajante muscular y si el paciente no mejora a pesar de esta educación, rehabilitación, terapia, uso de ines, pues finalmente tendremos que hacer uso de algunas otras técnicas de imagen o escalar un poquito más el protocolo de estudio, pero ese es hasta ahora el abordaje y el tratamiento que tenemos hoy en día para este tipo de pacientes. Espero que sea de su agrado, espero que sea de su utilidad, sobre todo para la práctica clínica, porque todo esto que estoy haciendo es para tratar de ayudarles en su actualización médica. Obviamente a mí también me ayuda para actualizarme y para que todos tengamos un poco más de herramientas para el beneficio de nuestros pacientes. Que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana. ¡Gracias!